A tu salud aumentará Tu calidad de vida en la integración A tu salud es información Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Dios eterno eres Dios eterno Gracias mi Señor porque me da la oportunidad De poder estar con ustedes hoy aquí Presentándonos un programa más De A tu salud Hoy tenemos un programazo Porque agosto es un mes En el que queremos tener hijos sanos Con mentes sanas Y estaremos hablando con Keren Sánchez Ella es empoderadora Coach Me dijeron que pastora Pastora Bueno de todo En el área espiritual Y ella va a traer 18 tips ¿Qué yo dije? ¿Qué yo dije? Agosto Ay Dios Sube ya No importa el mes Pero el tema es que estamos hablando De niños sanos Y mentes sanas Pero vamos a estar hablando Con Keren Señores se me pasó el mes Con Keren Sánchez Como dijimos Y vamos a estar hablando De 18 tips Que ella va a dar De cómo tú vas a tener hijos Con mentes sanas Espiritualmente sanos Con fortaleza Y eso es importante Dice la Biblia En los Salmos Instruye al niño En su camino Y aun cuando Fuere viejo No se va a apartar de él O sea que Hay un tramo De la vida En el que tu hijo En la juventud Puede que se mueva Puede que se aparte Pero cuando sea viejo Él va a decir Mi mamá me instruyó ahí Y así que yo voy a volver A los caminos del Señor Y vamos a estar también Hablando con Yulisa Morel Quien trae entretenimiento A tu salud Esa es la parte de farándula Que hace Yulisa Farándula sana Sin hablar En prensa amarillista Ninguna farándula fea Sino cosas que realmente A la gente le gusta escuchar Pero solamente las cosas sanitas Y por otro lado Tenemos el tema De odontología Que vamos a estar Conversando De las caries Que se forman En los cuellos De los dientes Llamadas Clase quinta Y un anuncio También tenemos por ahí De un evento Que estaremos celebrando Un clamor al pueblo Así que ya Estaremos trabajando En toda esta noche En todo este día Este programa De A tu salud Vamos ahora Con la reflexión De la semana Dándole las gracias A todos ustedes Por el favor De estar en este programa Hoy sentados En sus casitas Esperando todo el contenido Adelante Pili La reflexión La reflexión de la semana Está en Gálatas 5 16 Al 26 Digo pues Andad en el espíritu Y no satisfazgáis Los deseos De la carne Porque el deseo De la carne Es contra el espíritu Y el del espíritu Es contra la carne Y estos se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que quisierais Pero si sois guiados Por el espíritu No estáis bajo la ley Y manifiestas son Las obras de la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes A estas Acerca de las cuales Os amonesto Como ya os he dicho Antes Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios Mas el fruto Del espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Pero los que son de Cristo Han crucificado La carne Con sus pasiones Y sus deseos Palabra de Dios Pero señores Yo no sé ustedes Vieron cuanto pecado Y cuanta cosa mala Pero la lista no se acababa Porque decía al final Y cosas parecidas A esta Todo lo que es El deseo de la carne Cuando tú eres desenfrenado Cuando tú no te prestas A pensar Lo que vas a hacer Lo que vas a decir Lo que vas a actuar Lo que vas a tocar Lo que vas a ver Si tú haces las cosas así Sin pensarlo Tú estás actuando Conforme a la carne En esta versión De la Biblia Es una versión Reina Valera De la más antigua Por eso que está En ese término Oigáis Entendéis Y todo eso Ahora bien Lo importante de esto es Que la lista De los pecados Es larga Interminable Y la lista De lo que son Las obras del espíritu Son más cortas Y dice que no hay ley Porque dime tú Porque tú ames Te van a apresar Porque tú abraces Te van a apresar Te van a castigar Porque tú demuestres gozo Te van a decir algo Porque tú digas Que eres feliz Porque tú digas La verdad Porque tú seas honesto Porque tú seas bueno ¿Van a hacer algo malo contigo? No No, no es verdad Entonces eso No tiene ley ¿Para qué hay ley? Por eso yo le decía Hace un tiempito Que en el principio Se puso un árbol Del bien y del mal Y la gente se queja ¿Cómo un Dios tan bueno Puso un árbol Del bien y del mal? Ah, para que uno Que hay engancho No Es para que tú aprendas A respetar las leyes Lo repito Para que tú aprendas A decir no A oír de las tentaciones A no hablar mentiras A no ser adulto A no ser fornicario A no robar A no fijarte En la pareja Que no es tuya En la mujer ajena En el hombre ajeno O sea, eso es ley A que si tú estás En una calle El semáforo está en rojo Que usted se pare Porque si usted pasa en rojo Va a atropellar A quien venga Sea a pie O sea, todo el que rompe Una media extraña Analiza Para que usted vea Que es así Porque el ser humano Es así Controversial Pero señores Vamos a quedarnos Con las últimas palabras De las obras del espíritu Que es bondad Fe Mansedumbre Benignidad Gozo Alegría Humildad Eso es lo que podemos ser Para eso, miren No hay que andar Y que Hay gente que dice Yo sin la iglesia Sí, hasta sin la iglesia Usted puede ser eso Sea bueno Pero busque del Señor Y trate de congregarse Porque así usted va a aprender Más de la Biblia Vamos a la pausa comercial Y ya venimos con la entrevista Con Keren Sánchez A darnos esos 18 tips Importantes Para nuestros hijos Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la Doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole alta calidad En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa Me encanta el término empoderar Aunque ahora mismo Está dando una conferencia Que no es solamente empoderamiento Señores, todo tiene su función Y cuando hablamos de una mujer De Dios, cristiana Que está empoderando a otras mujeres Está empoderando a otras personas Es importante que la escuchemos Estamos hablando hoy con Keren Sánchez Que está aquí con nosotros Visitándonos En nuestra sala Bendiciones Keren Yo te bendiga Muchas gracias por permitirme estar aquí Que bueno es que me hablaron De que tú tienes un hostil muy importante Para los hijos Y yo dije Vamos a traerla Porque es importante Que nosotros escuchemos Tengamos herramientas A veces La tenemos Pero quizás Recordarlas Y afrontarlas más Sí Estamos viviendo un mundo Muy convulsionado Donde no hay respeto Donde como dice la palabra Si tú instruías a tu hijo Aun cuando fuere mayor No se va a apartar Pero ahora mismo Nosotros no estamos entendiendo La adolescencia De este tiempo O sea No sabemos casi bregar Con nuestros hijos A veces actuamos de manera Como si fuéramos Gente Solamente llamando la atención No sabemos cómo hacerlo Y nuestros hijos Se van poniendo contrarios Entonces yo me imagino Que tú traes herramientas Diferentes Para uno poder manejarse Con los hijos Sí así es Yo he estado trabajando Como trabajadora social En la comunidad Con las familias Y he ido observando Algunas situaciones Por las cuales los hijos Se ponen más rebeldes Por las cuales los hijos Se alejan mucho De los padres Y no quieren escuchar Y entonces Observando todo esto Hemos estado aplicando Algunas estrategias Y tips Y cuando vemos Que funciona Entonces de ahí Nació este libro electrónico Está en el internet Y yo se lo paso A muchas de las mujeres Con las que yo trabajo Y las familias Y hemos visto Que han dado resultado Qué bueno Qué interesante Se llama así mismo ¿Cómo es el título? 18 consejos Para tener hijos Triunfadores y exitosos Ah, qué bueno Empecemos por mencionar Algunos de esos tips Y vamos a desarrollarlos Sí, claro Uno de los tips Que yo siempre le digo A las madres Es que se cuiden ellas mismas Tenemos madre Que está muy estresada Haciendo cosas En los hogares Dedicándose a las labores Del hogar Que son muchas veces Mucho más Que trabajar afuera Y se olvidan De ellas mismas De dedicarse tiempo Cuando tú eres Una mujer Que te dedica El tiempo suficiente Sabes las cosas Que te gustan Y tomas tiempo Para hacer esas cosas Cuando tus hijos Vienen donde ti Tú estás relajada Estás tranquila Estás calmada Y puedes tomar tiempo Para escuchar a tu hijo Pero si todo el tiempo Estás en la marcha Corriendo Cuando tu hijo viene Vas a explotar Porque sientes Que son demasiadas cosas Que llegan A tu vida En el momento Y nosotros somos El ejemplo De nuestros hijos Muchas veces Nuestros hijos Actúan de una manera Porque ellos ven El carácter tuyo Y hay veces Que dicen Pero ese niño Si es fuerte Pero observa De donde lo está copiando Tú eres el ejemplo Eres como el espejo De ese niño Entonces Si tú te cuidas Te dedicas tiempo Te amas a ti misma Como mujer Que no solamente Eres madre Sino que también Eres una mujer Con deseos Con aspiraciones Con dones Con talentos Y pones cada cosa En un balance Vas a tener más tiempo Para dedicárselo A ese niño Entonces El tip número uno Y el prioritario Es que te cuides A ti misma Que tomes tiempo Para ti Que tomes tiempo Para hacer cosas Que te gustan Hay muchas mujeres Que yo le pregunto ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son las cosas Positivas que hace? ¿O cuáles son Las fortalezas tuyas? Y toman tiempo Para decir Aunque sea una ¿Sabe por qué? Porque no tenemos Tiempo para nosotras Así que si quieres Tener hijos triunfadores Hijos exitosos Hijos felices Yo quiero que tú Comiences a analizar ¿Cuáles son las cosas Que te gustan hacer? Y tomas Aunque sea unos minutos Y comienza a hacerlas Pero eso es como dice la palabra Tú tienes que amar a tu prójimo Y nuestros hijos Son a tu prójimo Como a ti mismo Así es Si tú eres tú Tú no puedes darle a otro Entonces quizás Hablando así Con lo que estás diciendo Los hijos ven seguridad En uno En que uno se cuida De que uno Hace las cosas bien Ellos van a copiar Esas cosas buenas Ese es el primer tip Y es la primera regla Que tienen los mandamientos Así es Ama a tu prójimo Como a ti mismo Así es Empezamos por ahí Sí Y es importante Esto traerlo Porque muchas veces Hay personas que piensan Que sí Muchas mujeres Que se aman a sí misma Pero se descuidan totalmente Cuando tú descuidas Tus prioridades Y a todo tú le dices que sí Y no tienes el tiempo para ti No te estás amando a ti misma Cuando tú aceptas Y respeto de otras personas No te estás amando a ti misma Si tú no tomas tiempo Para hacer Por ejemplo Arreglarte el pelo Hacerte las uñas Algo que te gusta hacer Porque tal vez piensas No tengo suficiente dinero No lo voy a poder hacer Entonces Estás Estás decayendo en tu fe Y no te estás amando a ti misma Por eso es importante Detallarlo de esta manera Porque del dicho al hecho Muchas veces hay mucho No es que uno se envuelve Especialmente las mamás modernas Estamos envueltas en los trabajos Incluso Incluso Hasta hay madres Que están envueltas en iglesias Están haciendo sus cosas en la iglesia Pero no se están sacando tiempo Para ellas Ni para sus hijos Entonces eso es importante Que lo resaltemos Porque no solamente En el mundo secular Hay que cuidarse Hasta que tiempo Estamos sacando para nosotras Que tiempo estamos sacando Para nuestros hijos Para nuestros maridos También para nuestra familia Así es ¿Cuál es el segundo tip? El segundo tip es escuchar Pero escuchar No solamente Ya yo sé lo que me vas a decir O escuchar haciendo otras cosas O escuchar con el teléfono en la mano O escuchar mientras cocinas La escucha empática Tiene que ver con que tú Escucha y te pongas En el lugar de tus hijos Ellos tienen una mentalidad Que a veces lo tratamos Como que ellos no saben nada Pero ellos son personas Son personas Entes Que tienen tal vez sueños Y quieren expresar cosas contigo Que aunque no sean de la manera Que tú piensas Pero sí Es bueno escucharlo ¿Cuál es su punto de vista? Y una de las maneras Que yo siempre aconsejo A las madres Escúchale Y hazle pregunta De eso mismo Que te dijeron Aunque no estés de acuerdo Trata de no mostrar No, no creo que eso está bien Si no hazle una pregunta Para que ese niño Se pueda encontrar Con la realidad De lo que él te está diciendo Ahora hay mucha escasez de escucha Con las redes sociales El internet Instagram Todo esto A veces no escuchamos Completamente a nuestros hijos O yo he tenido familia Que la mamá me decía Yo lo escucho Pero ella siempre estaba En el teléfono Escuchaba más a la amistad Que a su hijo Porque él estaba en la casa Y se dio cuenta Que solamente dedicar un tiempo Para ti Para tu hijo Para escuchar Como te fue en la escuela Tal vez el primer día El niño te diga Bien Porque está acostumbrado Que con un bien Ya tú estás servida O con un bien Ya tú no le preguntas Más nada Pero esto Tiene que desarrollarse Esto tiene que Empatizarse Cada día Tal vez el primer día Te digo bien Pero el segundo día Tu persistencia Y consistencia Va a hacer Que esta comunicación Comience a progresar Y a ser mucho mejor Escuchar a tu hijo Punto número dos Número dos Número tres Número tres Dedicarte tiempo Con el niño de calidad El tiempo de calidad Va ligado con la escucha También Porque cuando tú Dejas todo Para dedicar ese tiempo A ese niño Hay madres Que tienen dos Y tres hijos Y a veces dicen No pero yo le dedico Tiempo a los tres juntos O cuando lo llevo A la escuela Y camino a la escuela Hablamos Pero ese no es Un tiempo de calidad Porque estás haciendo Otras cosas Mientras estás con ellos Es el tiempo Es decir Este es el tiempo Tuyo y mío Por ejemplo Mi hijo se llama Caleb Y yo digo Caleb es el tiempo Para ti y para mí Y él se siente Tan importante Y sabes que Que tú eres la persona Más importante De tus hijos Cuando tú le dices Este tiempo es solamente Para ti y para mí Él comienza a ver Que tú eres también Lo más importante Para él Y él para ti Y ese sentido De identidad Va comenzando a crecer En ese niño Así que recuerda Dedícale tiempo A tu hijo A tu hijo Por separado Ya sea una vez A la semana Ya sea Tú llegué a tu horario Y ve Bueno no puedo Una vez a la semana Porque tengo que trabajar Y tengo muchas obligaciones Pero puedes Coordinarlo De una manera Que tu hijo Sepa que este día Esa hora Ese momento Es especial Para ti Y para él Bueno ya llevamos Tres tips Estamos hablando El primero De que te Quieres a ti misma Segundo De que aprendas A escuchar a tus hijos Y el tercero Después de escuchar Es que le dediques tiempo Vamos a una pausa comercial Y cuando regresemos Vamos a ver Si por lo menos Hacemos dos o tres tips más Ok De acuerdo Es súper interesante Este tema Con Karen Sánchez Hablando de cómo Tú tienes tips O herramientas Para tener hijos sanos Con mentes sanas Y el corazón A tu salud A aumentar Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole Alta calidad En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas Avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa Aquí estamos de regreso Con una mujer Empoderada Y empoderadora Es Karen Sánchez También pastora Y coach Y estamos hablando Dando unos tips Muy importantes Para las madres Que están ahora Bregando con sus muchachos Desde chiquiticos Los mismos adolescentes Que a veces olvidamos Que la adolescencia Acaba como los 26 años Y uno con esos muchachos Tú no entiendes Es que uno entiende Entonces ya ya nos dio En el segmento pasado Tres tips Es donde uno debe cuidarse Uno mismo Amarse como Como uno debe amar al prójimo Luego saber escuchar A nuestros hijos Y como tercero Después que sabemos escuchar Es buscar el tiempo Para poder escucharlos bien Dedicarle tiempo Y es verdad lo que tú dices Que los hijos se sienten felices Cuando tú dices Este tiempo es tuyo Mira mi hijo Este tiempo es tuyo Vamos a cenar Vamos a hablar ¿Qué tú quieres? Esto es todo tuyo Esta hora es tuya Estas dos horas son tuyas A ver ¿Cuáles otros tipos Podemos mencionar Aparte de estos tres primeros? Sí También después que Ya tú saques el tiempo Para tu hijo Es importante que tú entiendas El lenguaje de amor De tu hijo Porque todos los hijos No son iguales Ellos son individuales Y no uno se parece a ninguno Y es importante saber ¿Qué le motiva a tu hijo? ¿Qué se le hace sentir amado? Si es que le dediques el tiempo de calidad Si es que le hagas regalos Si es que lo toques Muchas veces tenemos hijos bien rabiosos O hijos que por todo explotan Cerojan mucho Y a veces que tienen el cup El empty Tienen la copa vacía Y necesitan cariño Necesitan afecto Entonces tú vas observando Observar es importante Observa a tu hijo Y vas mirando ¿Qué es lo que lo llena? ¿Qué es lo que lo tranquiliza? ¿Qué es lo que lo hace sentir ya un poco más calmado? Y cuando ya reconozcas Ese lenguaje de amor Vas a comenzar a aplicarlo con él Cuando muchas veces Él se explota O sale de su comodidad Del niño centrado Del joven o adolescente que es Y esto aplica mucho Y funciona mucho Cuando tú observas a tu hijo Y comienzas a aplicar Su lenguaje de amor específico Qué lindo Esto es muy importante Estamos en orden Vamos a ver el quinto tip El quinto tip es Darle consecuencias naturales a tu hijo Por ejemplo Si tu hijo se portó mal Pero el niño ya tenía mucho tiempo Que te había dicho Y le había dado permiso Para ir donde unos amigos O para ir a una fiestecita de amigos O hacer algo Ya estaba programado Si esto ha pasado Y el niño se portó mal Hizo algo que no te escuchó O algo que no debió hacer Por favor No le de las consecuencias Diciéndole No vas a ir a ese lugar Porque ya había Estaba programado Las consecuencias Tienen que ser naturales Tienen que ser Relativas con el comportamiento del niño Si el niño Por ejemplo Lo mandas a fregar O la niña Y dice Y se queda como si nada Tú no puedes quitarle El de ir a Ya lo programado Si no le quitas El televisor En caso de que estuviera Con el televisor O la tableta O algo También es importante Que le pongas Un tiempo Según la edad Porque todos los niños No llevan las mismas consecuencias Dependiendo de su edad Hay padres que a veces le dicen Mira No vas a tener televisión Por mucho tiempo Y el niño dice Pero para cuando Cuando te portes bien El niño no entiende Este vocabulario De cuando se porte bien Tienes que ser Específica Y clara Y también Con el tiempo Le vas a poniendo Un tiempo Por ejemplo Según la edad Un año Le pones Una hora Dos años Le vas poniendo Más tiempo Y según se vaya comportando Le vas quitando Le vas poniendo Más tiempo Eso mantiene A tu hijo Motivado Por algo Conozco muchos niños Que llegan a adolescente Que han perdido La motivación Ya no le motiva Ni la tableta Le puedes quitar La tableta Le puedes quitar El celular Le puedes quitar El televisor Le puedes quitar Que salga afuera Y sabe que pasa No le importa nada Porque ya lo llevaste A ese término De no importarle Entonces bueno Es bueno importante Poco a poco Irle quitando cosas Y dándose A un tiempo determinado Que pasa Karen Karen Perdón Si yo le digo A mi hijo O a mi hija Uno le dice A sus hijos Te voy a dar Este castigo Por este tiempo Y luego entonces Como que se va Uno se va ablandando Y se lo quita Antes del tiempo Que ya se le prometió Eso está mal Se tiene entonces El derecho A bueno Está bien Te voy a perdonar Te lo iba a dejar Por una semana O por dos días Pero está bien Te lo voy a dar Pero tienes que prometerme esto ¿Hay alguna consecuencia Por uno Quitar el castigo? Si Realmente si Los hijos Saben y conocen Muy bien de uno Y saben cuál es Tu debilidad como madre Cuando eso pasa Los hijos ya no te hacen caso Y van jugando Saben manipular Muy bien la situación Es importante Por eso Que cuando tú le dices Algo lo cumplas Que sea estructurada A la hora de hablar Por eso es bueno Que nunca pongas un castigo Cuando estás enojada Porque cuando estás enojada Podrías darle hasta un mes Pero realmente Cuando el niño viene Con cariño y eso Quieres ablandarte Por eso es bueno Que lo vayas llevando Poco a poco Y no le llames castigo Realmente es una consecuencia Por sus acciones Él mismo Se buscó Estas consecuencias Y que él sepa Que si hace o deja De hacer algo Esa es la consecuencia Que lleva Y él mismo Se va acostumbrando A que No si hago esto Esto es lo que voy Me va a tocar hacer Y que no sea tan difícil Para él Porque realmente Esta consecuencia No es para castigar No es para castigar El niño Realmente tú lo que quieres Es que el comportamiento Del niño cambie Tú no quieres herir A tu hijo Porque tú lo amas Lo que tú quieres Es el cambio Y por eso es importante Que cambies también La palabra Porque si le dices castigo El niño va a ver Que no lo amas Va a sentir Wow No me ama Y va a comenzar A tener Muy dentro de él Raíces de amargura Que luego se afloran De diferentes maneras En diferentes comportamientos Van creciendo Entonces es importante Que mantengas Lo que digas Y para eso No tomes Ni digas Cuál es la consecuencia Cuando estás enojada Toma tu tiempo Si es posible A una lista Si haces esto Esta sería la consecuencia Y así él sabe ya A que se atiende Muy buena explicación Porque uno habla de castigo Realmente es consecuencia O sea Si haces esto Como consecuencia La vida es un boom Todo lo que uno hace Un boomerang Tú tiras Y con esta misma fuerza Se va a devolver Y uno entonces El hijo tiene que aprender A saber De que cuando hace algo Que no está bien Pues va a tener consecuencias Entonces Manejar entonces la ira Es un tip muy importante Para nosotros Así es Que manejemos la ira Porque lamentablemente Solemos Coger piques Airarnos Que tenemos permiso Pero entonces pecamos Pecamos por el maltrato Pecamos por lo que decimos Por la boca Y entonces hacemos Más daño que bien Así es Así es Entonces ¿Qué otro tip tenemos? Ese mismo Ten cuidado con lo que dices Ah pues Usa palabras positivas Con tu hijo Palabras que lo levante Dile a tu hijo Es como Tu hijo es como Si fuera un árbol Una planta Que le echas agua Que le hablas en la mañana Y tú ves como esa planta Va creciendo Así es tu hijo Tú tienes que decir Cosas positivas Darle siempre palabras de amor Palabras de que él puede De que él puede llegar grande De que tú esperas que sea un ingeniero Un abogado Un doctor Tú vas a llegar a lejos Mi hijo Y todo esto va haciendo Que tu hijo aumente su autoestima Y que él pueda comenzar A ser un hijo exitoso Y que sabe que tú confías en él Y que tú crees en él Hay muchas personas que fueron marcadas Desde niños Con palabras que los padres dijeron Porque estaban enojados Porque tal vez no quisieron decirlo O porque tal vez fue la manera En que ellos lo criaron Y así van creciendo sus hijos Diciéndole palabras Tú nunca aprende Tú nunca vas a aprender Tú nunca vas a llegar a ningún lado Esas palabras realmente marcan tu hijo Y van haciendo que tu hijo Entonces se crea De que él no puede De que él no puede aprender De que él no puede tener una profesión Porque en su familia nadie lo hizo Y como quiera Sus padres se lo dijeron Que él no podía Cambia lo que hablas Con tus hijos Y comienza a hablar Palabra de vida Comienza a bendecir a tu hijo La palabra bendecir Es bien dicho Y cuando tú dices Palabras bien dichas Sobre tu hijo Lo estás bendiciendo Lo estás marcando Para el éxito Para el triunfo Para que tu hijo Sea exitoso y feliz Ah que lindas palabras De verdad Ojalá que nosotros Tengamos la oportunidad Yo sé que tú estás de paso Aquí en el país Pero ojalá que aparezca la oportunidad Como decía Vamos a conversar A ver si puedes ya En otra ocasión Poder terminar Estos tips tan importantes De verdad que fue Chulísimo Conversar contigo Gracias Sabemos que estás Vives en Boston Si se quieren comunicar contigo Ya vimos que están ahí Pusieron tus teléfonos Y tus redes Y cualquier cosa Simplemente nos hablan a nosotros Bendiciones Quieren de verdad Bendiciones Muchas gracias Bueno yo espero que estas palabras De la pastora Y coach Hayan llegado muy muy Al corazón de muchas madres Que estamos escuchando hoy Y que sepamos Cómo manejarnos con nuestros hijos Para tener hijos con mentes sanas Y progresistas Vamos a la pausa comercial Regresamos Y venimos con el segmento De odontología Todavía no queda Yulissa Y nos queda también El pastor Eduard Jiménez MiTVRD.com Es el link A la que le vas a dar Para decirle a tus familiares Y amigos Que pueden ver a tu salud En tiempo real MiTVRD Ahí está la banderita De Dominicana Desde que lo vea Vas a poner Coral 39 Y van a ver Nuestro programa En tiempo real Los domingos Ocho de la noche Los miércoles A las cinco de la tarde Y sábado De transmisión Nueve de la mañana MiTVRD.com Ay, estaba despidiendo aquí Señores, venimos con el segmento De odontología Me engancharon Me engancharon Me cacharon Vamos a hablar De los cuellos Ya hablamos En otro programa De este tipo de caries Que se presentan En los cuellos De los dientes Y que no necesariamente Empiezan como caries Vamos a ver Si podemos poner Una imagen Que pusimos En el otro programa Donde se muestran Los diferentes tipos De caries Para que ustedes Puedan entender Cuál es esa carie Que se llama Clase quinta Está en el borde De los cuellos De los dientes Es como mi mano Pero que pasa Este es un socavado Que queda Esta es la raíz Realmente el diente Viene así Con esmalte Luego viene La dentina Dentro Y aquí viene Con cemento Y el cemento Es lo que forma La raíz Y es lo que se queda Al descubierto Cuando el paciente Tiene la encía Bajándole Si ustedes Fijan Aquí no hay encía Descubierta Aquí si está Descubierta Aquí está menos Y aquí está un poquitito Mírenlo aquí Un poquitito Entonces ¿Qué hacemos? Cuando un paciente Como este A veces No nos dice Que le molesta Pero el problema De esta De este socavado O clase quinta Es Que si nosotros No la rellenamos Se van a convertir En caries Porque como es Un socavado Una cuevita Ahí se va a quedar La placa bacteriana Y va a dañar La pieza ¿Y qué nos vamos A encontrar aquí? Con la entrada Del nervio Vamos a ver La próxima imagen Miren esta Aquí si estamos Hablando de caries ¿Eh? También en los cuellos En la pasada Hablamos de una depresión Porque suben Las encías Pero aquí Aquí no están Subiendo las encías Aquí hay caries Que se forman Porque el paciente No se cepilla Bien Es importante Que nosotros Tomemos esto En cuenta No es lo mismo Una caries Clase quinta Que una depresión Clase quinta Las dos son Clase quinta Porque clase quinta Es la ubicación En el nivel cervical Esto es La encía Aquí está la raíz Y aquí está la corona Todo lo que se forme aquí Es una depresión Entonces Si el paciente Vamos a notar algo Ustedes ven esto aquí Amarillo Aquí ya negro Blanco Marrón Pero fíjense en este Que está blanco En este diente Así es como empiezan Las caries El diente Empieza a picarse Textualmente Literalmente Como dice la gente Yo tengo una picadita Es que los dientes Se pican Se pican Porque la placa Bacteriana Se va quedando Sobre el esmalte Y lo va Descalcificando Cuando lo descalcifica Que se pone de blanco Pasa amarillo Y ahí se empieza A formar la caries Y fíjense Como hay caries Y placa bacteriana Si el paciente No se cepilla La orilla De los dientes Va a tener Ese tipo de caries Y ese tipo de caries Es muy muy peligrosa Vamos a ver La próxima imagen Por favor Esta es por la que vimos Ahorita Vamos a compararla Miren esta Esta también Ahí ustedes van a ver Varias piezas También Con las mismas depresiones Miren aquí Todo esto Es raíz Afuera Sin embargo Esta raíz No está cariada Todo esto Es raíz Con la depresión Sin embargo No está cariado Pero Esta parte Ya está cariada Y esta está cariada Y aquella está cariada Ven la diferencia En que yo puedo tener Los cuellos descubiertos Y no tener caries Y puedo tener Los cuellos descubiertos Y tener caries Entonces Es importante Que aunque no nos duela La pieza En ese momento Nosotros Vayamos al dentista Y restauremos Esta parte Vamos a ver La próxima imagen Por favor Aquí estamos viendo Prácticamente lo mismo Pero fíjense Como Hay un socavado Mucho más profundo Hay personas Que pierden Las piezas Por esto Porque miren Es que aparte De que ya Está expuesto Con el cepillado Más el trauma Más la carie Se va deteriorando Todo Hasta que la pieza Queda En un hilito En la parte de atrás Y con cualquier Mordida Que usted haga Se va a fracturar La pieza Y se va a quedar Rota hasta aquí Y nos va a quedar Solamente la parte De la raíz Fíjense En este diente anterior Como se ve aquí De acuerdo Eso es lo que llamamos Clase quinta ¿Cuánta gente No tiene Este tipo de deterioro? Entonces Acuda a tu dentista Para que te lo resuelvas Vamos a ver la próxima Oh Esa es otra imagen De Dental Line Miren Hay algo muy importante Vamos a diferenciar Lo que es Clase quinta Clase quinta Es cuando La depresión O la caries Está Entre el cuello Y la raíz del diente A nivel del cuello Donde se divide Raíz Y se divide corona Que ya ustedes la vieron ¿Qué pasa? Con un cepillado agresivo Podemos Hacer Este tipo de Problemas Se va Levantando la encía Y me va a quedar Expuesto El cuello Del diente La raíz Del diente El comienzo De la raíz Si yo Me dejo Ese deterioro Que está Ya socavado Voy a empezar A guardar comida En ese socavado Y entonces Se va a llenar De caries Y cuando Vayan a limpiarla El dentista Se va a encontrar Con que al limpiarla Va a encontrarse Con el conducto Del nervio Por lo tanto Una persona Con una caries Que se forme A nivel del cuello Tiene las de perder Más rápido Porque inmediatamente Va a pasar A la parte De la raíz Se va a conectar Con el conducto Dentario Ahí está el nervio Y es un paciente Que va a pasar Por un tratamiento De canal Sin embargo Una caries Que esté a principio Aunque son agresivas No van a hacer No van a hacer El mismo daño Que hacen La clase quinta Ahora ¿Cómo se forman Las caries Clase quinta? Por más cepillado Se forman así No te cepillas Entonces se te va quedando Una placa blanquecina A nivel del cuello Hasta que se forme Una caries ¿Cómo se forma Una caries En una clase quinta Que es solamente Una depresión? Porque esa depresión Se le mete comida Se le mete placa bacteriana Y empieza a deteriorarse Así que Si te ves Que tu cuellito Están en esa depresión O a veces La gente se entra El dedito Que no es bueno La uñita Tienes que asistir A tu dentista Vamos a decirles Ustedes saben Que pueden seguirme Por mi Facebook Y por mi Instagram Con DR Doctor Oceania Matos Ese es mi Instagram O pueden ir A Tu Salud Que pueden ver Todos los datos De aquí del programa O Centro Don Que es la clínica Recuerden que tenemos Dos clínicas Una en la zona oriental En la carretera Mella Plaza Mella En el segundo nivel Y estamos ahí De lunes a viernes De 8 de la mañana A 7 de la noche Y en la zona metropolitana También tenemos abierta La clínica De martes a viernes De horario De 8 a 7 de la noche Eso es En Rómulo Betancur 325 Plaza Madelta 2 Sus teléfonos Van a estar en pantalla Ahí lo ven Pueden comunicarse Con nosotros Vamos a la pausa comercial Y ya venimos Con Ken Yulisa Ahí venimos con Yulisa A hablar de farándula De la buena Sanita Eso es lo que le gusta A la gente Hola Yulisa ¿Tú y talita? ¿Qué doctora? Qué bueno Aquí tenemos este segmento De entretenimiento Así que las cámaras Son tuyas ¿Todo bien? Todo bien Gracias señor Qué bueno ¿Cómo tuvo ese fin de semana Así pasado? Estuvo totalmente cargado El fin de semana Estuvo cargado El mes estuvo cargado Muchas actividades Muchas informaciones Y yo estoy aquí Para decirle Todas las informaciones Es una de espectáculo ¿Verdad que sí? Sus cámaras son suyas Lo que la gente le gusta Y señores Comenzando Señores Lo que era rumor Ya se confirmó Y es que la comunicadora Karen Yapor Confirmó Que ya está embarazada Tiene tres meses de embarazo Sabemos que ya contrajo Nutzias Hace menos de un año Con el Con el pelotero Edwin Encarnación Felicitamos a la comunicadora Se venían haciendo Unos cuantos rumores Doctora De que ella estaba embarazada La gente decía que sí Ella decía que no Pero ella lo confirmó Celebrando sus 1.5 millones De seguidores Y la felicitamos también Porque sabemos que la comunicadora Estuvo en el RD Fashion Week Presentando su línea de ropa Ya por By Sandy Fashion Con la empresaria Sandy Fashion Donde ahí estuvo Desfilando Diferentes Personalidades De los medios de comunicación Como Jochi Santos Johnny Ventura La materialista Y muchísimas personalidades Así que felicidades Para la comunicadora Y felicidades para ella Y para su esposo también Y por su nueva línea de ropa Cambiando de información Y es que Sabemos que el pasado 15 de agosto Estuvo presentando El colombiano Maluma En el país Donde estuvo un concierto En el Palacio de los Deportes El concierto Comenzó a las 9 y 15 De la noche No hubo mucho público En el concierto No sé qué le pasó A la gente ese fin de semana Parece que no hubo mucho dinero Ahí vemos la presentación Del cantante Maluma Donde estuvo de invitado Dos dominicanos Nati, Natasha Y Prince Roy El bachatero Prince Roy Llegó al país Donde al otro día Estuvo en las redes sociales Muy sonado Porque él llamó A sus seguidores Que lo estaban comparando Lambones A los seguidores de Prince Roy Que lo estaban comparando Me imagino que fue a los romeístas Pero eso es un tema Que yo no quiero indagar mucho Y felicidades para Maluma ¿Verdad? Que fue un concierto Muy bueno La gente se lo disfrutó Se lo gozó Y estuvo ahí hasta el final Y el que no fuese lo perdido Exactamente Exactamente Cambiando Cambiamos de tema Señores Y es que El boricua Daddy Yankee Siempre se las trae Porque En esta vez Tuvo Hizo un featuring Con la hermana menor Del legendario Michael Jackson Janet Jackson Con su tema Ha sido todo un éxito El video Y la canción Ha tenido hasta ahora 13 millones de visitas En YouTube El cangri Siempre se las trae Y sabemos que Janet Jackson Tenía dos años Fuera del escenario musical Y que mejor Que mejor de la mano De este boricua Que siempre hace Buenas producciones Y nosotros siempre Nos las gozamos Ahí vemos el video El video ha sido Todo un éxito Muy Muy chulo La canción se llama Made for now Y Y nada señora La gente se lo ha gozado Ellos estuvieron En un tren De Estados Unidos El día de ayer Donde fue viral El video Los dos estuvieron En Estados Unidos Y se hizo viral El video Si yo me aprendí Los pasos Como medio así Pero no mucho Porque yo no bailo mucho Pero ahí más o menos Entre dos Señores pasando Pasando a otro tema Es que el lunes pasado Se celebraron los premios MTV Music Awards Donde la rapera dominicana Cardi B Después de haber dado a luz Tuvo su primera presentación Estuvo regia Se vio hermosa La rapera Cardi B Y fue la que tuvo Más dominaciones Por encima de Jaycee Y por encima de su esposa De su esposa Beyoncé Ahí estuvo la presentación De Jennifer López Ahí estuvo Maluma Que fue el primer latino En cantar canciones En español En los MTV Music Awards Se celebró En el radio City Hall De Nueva York Los MTV Estuvieron muy Muy movidos Después vimos A la A la celebrity Cardi B Después de salir De la presentación De los MTV Comiéndose un McDonald's Señores No aguanto el hambre Ella fue directamente A un McDonald's Y se comió su pan Con su refresco Y después fue Al after party Si, si La gente se la tiró Les tiró fotos Y ella dijo Yo tengo que comer Yo tengo hambre Yo salí de este espectáculo Y yo tengo hambre Entonces ahí la vimos Para no dejar pasar Me voy señores Me tengo que ir Me están asuncia Que me tengo que ir Pero Decirle a la gente Que el fin de semana Se celebró El Latin Music Tour Donde El Majin B Antoni Santos No dejó cantar A la jazza Señores Tenemos que dar la oportunidad A los talentos nuevos 20 minutos Le tocaba el mambero Y no lo dejó subir Creo que fue una producción De producción Él dijo que Dios tiene que darme Más que lo que yo Tengo que pedirle Y que el karma Llega Esto fue Entretenimiento a tu salud Con Julissa Morel Puedes seguirme en mis redes sociales Como Arroba A Julissa Aquí estamos Pasando de parándula Ya cosas más espirituales Con el pastor Eduard Jiménez Y estamos con él Conversando De un clamor Por mi nación Es un llamado Que estamos haciendo Están haciendo varios pastores Un llamado A toda la comunidad cristiana Y también A los que quizás No van a la iglesia Pero que quieren también Que esta nación cambie Para que nos unamos todos A orar Pastor Un placer recibirle Gracias Encantado de estar por acá Encantado Un placer Cuéntenos de esta actividad Que va a ser muy sonada Y que estamos viendo A mucha gente Bueno Un clamor por mi nación Es una convocatoria Al Espíritu Santo A la República Dominicana Todos sabemos Que la República Dominicana Necesita Una intervención divina De partidos urgentemente ¿Por qué? Porque estamos viendo Muchas cosas Que están sucediendo La desintegración familiar La sociedad La juventud Los embarazos Los adolescentes La corrupción Y otras cositas más Que no vamos a mencionar acá Pero todo eso Puede cambiar Solamente Si nos ponemos De acuerdo Y Dios Visita la República Dominicana Eso es un clamor Por mi nación ¿Dónde lo van a hacer? Bueno ¿Antes de dónde? ¿Quiénes son los que están Componiendo este grupo? ¿Quiénes son esa plancha Que está dirigiendo O encabezando Esta 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 llamada? Bien La organización La organización Encabezadora Es testigo de su poder En la cual Ahí soy el presidente Y luego entonces Está la mesa del diálogo Y otras instituciones más Como Conacope Y otras instituciones más Que tienen acá Que nos hemos unido Nos hemos unido Para llevar la oración A la República Dominicana Porque Dios está demandando eso Dios quiere que la República Dominicana Se humille delante de él Entonces estamos trabajando En ese proyecto Eduardo Jiménez Es que es la cabeza Es que soy yo Y otros pastores más ¿Dónde va a ser? Anfiteatro del Parque del Este Del sábado 13 de Octubre ¿Eso es por el Faro Colón? Ahí mismo En el famoso Faro Colón Ahí donde todo el mundo conoce Están los juegos Y las cosas Sábado 13 de Octubre 9 de la mañana 4 de la tarde Ahí tendremos un contenido De Si hablan de la agenda 120 voces en adoración 120 voces en adoración 72 pastores Toda la República Dominicana Estarán ahí Y habrán 70 chofaristas Haciendo un acto profético Por Israel Celebrando los 70 aniversarios de Israel Porque Israel es la primera nación De Jesucristo Y luego está República Dominicana Siempre digo esto Israel y luego República Dominicana ¿Por qué? Si porque Dios, Patria y Libertad No fue algo que surgió de la nada Fue un convenio entre Dios Y Juan Pablo Duarte Yo siempre voy a decir esto El libro del Pastor Samuel Ramos Que es Librando la Nación Habla claramente De la visitación de Dios A Juan Pablo Duarte Todos sabemos Que él tenía principios cristianos Y el que hay Que en nuestra bandera Y en el escudo de nuestra bandera Está en la Biblia Está en Juan 8, 38 Y conoceré la verdad Y la verdad ojalá libre Eso es un principio irrevocable Que hace que Dios Ame a República Dominicana Porque somos el único país Que tiene a Dios en su bandera Sobre todas las cosas Y cuando uno proclama Proclama Lo que dice su palabra Porque si nuestra bandera Está que la Biblia Lo que está ahí Es lo que nos va a ayudar A ser libres Entonces estamos proclamando Su palabra Esta Cuando nosotros hablamos De clamor Vamos así de manera breve A explicarle a nuestros amigos televidentes Que es un clamor Si yo como madre Tengo un hijo que me está clamando Como yo lo interpreto Un clamor es una voz de alerta Un clamor es cuando alguien Vocifera una necesidad Que necesita algo Nadie clama Al menos que no necesite La Biblia dice Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces David dijo Y de mañana elevo mi clamor a ti Y tú me escuchas Escuchas mis ruegos Escuchas mis súplicas Eso es un clamor Cuando un pueblo se humilla Cuando un pueblo se humilla Delante de Dios Y clama Es que el pueblo está reconociendo Que necesita de Dios Y a Dios le encanta Que clamemos a Él Porque Él siempre está presto Para escucharnos Dios siempre inclina su oído Y en esta ocasión Dios está pendiente Una vez más De República Dominicana Pero esta vez Para establecer un gobierno Del cielo acá en la tierra En República Dominicana Porque República Dominicana Es casa de avivamiento Para las naciones Gloria a Dios Que bueno Vamos a repetir Pastor Cuando va a ser esta actividad Donde va a ser esta actividad Y que es lo que va a pasar Esa agenda que tenemos Vamos a repetirla Para las personas que Bueno Pueden ver en pantalla Esto que está aquí Oración por la nación Es el flyer que ustedes trajeron Este es el flyer Este es el flyer De la mesa del diálogo Ok El de nosotros es otro Que también está por ahí Creo Hablando de la mesa del diálogo Ahí que llevan todos ustedes Si Se reúnen los pastores La mesa del diálogo Está compuesta Por los presidentes De concilios Que la dirige Es el pastor Nelcy Dobor Que es el presidente De la asamblea de Dios Ellos son los interlocutores Entre el estado Y las iglesias Son representación cristiana Ellos también Nosotros trabajamos Con ellos en este proyecto Ese flyer que está en pantalla Es un flyer De De unas vigilias Ellos tienen una vigilia El viernes 24 de agosto Es simultáneo En todo el país Ese es el flyer De un clamor Para mi nación Ah perfecto El flyer pasado Entonces el 12 de octubre 12 de octubre Ellos tienen Otra vigilia En el centro olímpico Desde las 11 de la noche Hasta las 6 de la mañana Y el 13 entonces Salimos hacia el anfiteatro El parque del este Ese es el proyecto De acción Hay un video No se si pueden ponerlo No se si pudieron pasarlo Pero el video También estaba eso Pero ya lo que estamos Convocando para esto Señora es importante Que nosotros hagamos Un clamor Como dicen ustedes Y cuando nos unimos Tanta gente Cuando nos unimos Tantas personas Que realmente Se han puesto de acuerdo Eso se llama El efecto del acuerdo Claro El poder del acuerdo Es algo que no Eso no lo detiene nadie La Hilda dice Que si dos o tres Se pusieran de acuerdo Ahí Dios estará con ellos Si usted y yo Nos ponemos de acuerdo acá Y oramos Para que Dios visite Este estudio Dios está acá Porque estamos de acuerdo Pero para que haya Una manifestación mayor De su poder Dios lo va a hacer Porque el poder del acuerdo Es algo poderoso Y si la República Dominicana Se pusiera de acuerdo Y se humillara Delante del Señor Entonces el visitará Nuestra tierra Perdonará nuestros pecados Y sanará nuestra tierra Amén Amén Con esa palabra tan linda Que está en la Biblia La palabra de Dios Nos despedimos con el pastor Recordándole que nos vamos a encontrar En ese clamor En ese clamor De una nación Todos unidos No es desde sus casas No Los que no puedan Porque están Que no pueden moverse No lo hagan Pero el que se pueda mover Muévase a esta zona En el área del Faracolón Y acompañemos A este grupo de hombres y mujeres Que Dios le trajo a su mente Clamar por nuestro país Te bendecimos pastor Gracias amada Este es su casa Y bueno De paso nosotros también Nos llamamos la bendición En esta sala de A tu salud Para la gente que nos está mirando Que nos va a ver siempre Le queremos dar las redes sociales Que nos pueden seguir en Facebook Un clamor por mi nación Y en Instagram también Un clamor por mi nación Ahí usted se va a enterar De absolutamente Todo lo que estamos haciendo Por República Dominicana Los calentamientos de oraciones Y todas esas cosas Usted lo va a estar viendo Y se puede unir también Comprar su camiseta Para colaboración Para este proyecto Y vaya vaya ya Porque lleve a la familia Lleve al tío Al agüero Al quien usted quiera Allá nos veremos Pero allí estaremos todos Clamando por República Dominicana Amén Que podemos decirle Como siempre Que nos despedimos Que ustedes deben quedar Bendecidos Prosperados Y en victoria Nos vemos la próxima semana Si Dios lo permite Gracias pastor Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Para alegrarle la